En el verso 1 al 9, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 9, y una vez que lo hayan encontrado, les voy a visitar. Dice la Palabra de Dios en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas invitales, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del Reino de Dios. Y de santo, juntos, el amado, que no se devuelvan a que salgan, sino que esperas en la promesa del Padre, la Palabra de Dios dijo, hoy seréis venido. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero me prescindréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en San María y hasta lo último de la tierra. Todos. Y me ha viendo dicho estas cosas, viendo lo de ellos, fue lanzado y me recibió una muerte que quedó con todos de sus ojos. Bendito Dios, bendito Dios, que nos damos gracias por la bendición que nos dan de poder meditar en su Palabra. Y en esta hora, Señor, yo quiero rojarme que por favor punjan los oídos de mis hermanos que hablan de escuchar esta meditación. Que, Señor, la Palabra que ellos oigan sea de dedicación para sus vidas. Y aníle, Señor, no solamente en su memoria, sino también en su corazón. Y asimismo, Dios, yo le quiero suplicar por un servidor para que unja mis labios, Dios, y que todo lo que de ellos salga sea sancionado por su Santo Espíritu. Y sea también, Dios, de edificación para la vida de mis hermanos y para la mía misma. Bendecimos su nombre, Dios, y le suplicamos que sean con nosotros, en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bueno, paso, y gracias, hermano. Y así mismo, bueno, pues, quiero invitarles para que abran su boletín en las páginas centrales. Ahí usted va a encontrar el objeto de este mensaje. Y también suplicarles que apague su celular y también ya no se muevan. Ahí les voy a ver. En este año estamos iniciando un nuevo énfasis que tenemos como Iglesia. El énfasis de este año es una Iglesia que cuida de sus miembros. Y queremos estar hablando a lo largo de este año acerca de las funciones de la Iglesia, su ministerio, su misión y su propósito. Y yo estaba pensando, bueno, de qué manera podemos iniciar, tal vez de manera más efectiva, las meditaciones acerca de lo que es la Iglesia y su propósito. Y el Señor puso en mi corazón el predicar en este primer mes del año acerca de pasajes, precisamente, del Hijo de los Hechos, donde nos habla de las primeras horas, de los primeros días, de los primeros años del movimiento cristiano. Y tal vez si nosotros reflexionamos acerca de cuál es la misión y cuál es la visión que Dios puso a través del Señor Jesucristo y cómo fue que los discípulos lo entendieron en los primeros siglos, los primeros años del cristianismo, nos pudiera ayudar para orientar nuestra visión. Y es por eso que hemos titulado a esta primera meditación Nuestro Ministerio como Iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de entender como el ministerio de la Iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué venimos? ¿Qué función desarrollamos? ¿Cuál es el propósito con el cual el Señor dijo que nosotros nos reuniéramos y funcionáramos como Iglesia? Pues vale la pena que nosotros retomemos estas primeras ideas del Señor para que afinemos, para que perfilemos con mayor efectividad el ministerio que el Señor ha puesto en nuestra Iglesia. Y pensando en esto encontré una frase de Novalis, quien fuera un poeta y filósofo alemán entre los siglos XVIII y principios del XIX, en donde él dice La cristiandad tiene que hacerse de nuevo viva y épicas y formarse otra vez una Iglesia visible sin fronteras que acoja en su seno a todas las almas sedientas de lo supraterninal y se haga gustosa mediadora entre el viejo y el nuevo mundo. Y me gustó esta idea de Novalis cuando él dice que es una Iglesia que tiene que hacerse de nuevo viva y eficaz. Jürgen Moltmann, el teólogo alemán, él habla de la pertinencia y de la relevancia de la Iglesia. Si nosotros debemos de ser Iglesia, debemos de pensar precisamente en ser pertinentes y ser relevantes. Muchas Iglesias se han convertido y nos hemos convertido a veces también nosotros en piezas de un cero. En donde uno entra a la Iglesia, lo que uno mira es asuntos del pasado, liturgias del pasado, momentos del pasado, situaciones que ya no van a volver a ir dulce. Y por eso hablamos de la pertinencia y de la relevancia de la Iglesia. Una Iglesia debe de ser pertinente, debe de saber responder a las necesidades del hombre, desde el día de hoy, debe de ser relevante, debe de ser importante la Iglesia. Tu presencia como miembro de esta Iglesia, tanto aquí en las instalaciones de nuestra Iglesia como fuera de ella, debe de ser igualmente pertinente y relevante. En palabras de Novalis, debe de ser viva y eficaz. Debemos pensar en eso en nuestra Iglesia. Hay un objetivo al que nosotros tenemos que aspirar. Hay un motivo por el cual nosotros tenemos que vivir. Y a la luz de este pasaje que hemos leído de Hechos, capítulo 1, versículos de 1 a 9, yo puedo entender ahí lo que el Señor perpila como el ministerio de la Iglesia. Entonces, ¿para qué dejó el Señor la Iglesia? Esta idea de la Iglesia, ¿quién la tuvo? Pues ni más ni menos que Jesús. A Él fue a quien se le ocurrió esta idea de depositar la obra que Él había iniciado, la obra que Él había llevado hasta su culminación en la Cruz del Calvario, dejarla precisamente como una responsabilidad de la Iglesia. Y si esto es así, entonces, ¿cómo es que nosotros participamos en este ministerio de nuestra Iglesia? Como una introducción, hermanos. En su libro, Algo Hermoso para Dios, ese hombre que está ahí, ese periodista se llamaba Malcom Mockridge, narra cómo conoció a la madre Teresa de Calcuta, mientras filmaba un documental para la BBC acerca de la labor de esta extraordinaria mujer. Mockridge estaba totalmente cautivado por la profunda compasión de la madre Teresa hacia los pobres en los barrios de Calcuta. Pero Él, un incrédulo, no comprendía la fe de ella. Lo que generaba mucho de esta incredulidad era que Mockridge no creía en la Iglesia. Él decía, es una Iglesia imperfecta y viciada. Una vez, mientras la madre Teresa visitaba Londres, ella y Mockridge salieron a caminar. Y Mockridge, recuerdo, continué en mi muy preparada posición defensiva acerca de la Iglesia, cuyas deficiencias, desmoronadas defensas y lamentables posibilidades futuras, que la madre Teresa de Calcuta se llamaba a la Iglesia de Calcuta y la Iglesia de Calcuta y la Iglesia de Calcuta.